casa house c a s a casa 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 house muy 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 bien bien well la casa se ve muy bien cuando la pintan de azul the house looks very good painted blue cebra zebra c caballo horse Little Blue Little Blue montó a una cebra en lugar de un caballo. Little Blue rode a zebra instead of a horse. CERDO C E R D O CERDO 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 L A COLA CERDO OCAS COLA COLA CERRO CERRO La cola de la vaca puede ser muy útil para aplastar moscas. A cow's tail can be very useful for swatting flies. Comenzar. Start. C. O. M. E. N. Z. A. R. R. Comenzar. 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 Día. Con. Day. Con. Comenzar. Comenzar. C. O. M. E. N. Z. A. Grog le gusta comenzar su día con ejercicio y café. Grog likes to start his day with exercise and coffee. Comer Eat C O M E R R Comer 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 Eat Con 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 With Thres Thri A Gromkin le gusta comer su espagueti con tres sardinas. Gromkin le gusta comer su espagueti con tres sardinas. Gromkin le gusta comer su espagueti. A Gromkin le gusta comer su espagueti. Little Blue had to buy an extra-large pizza for all his friends. A Gromkin le gusta comer su espagueti con tres sardinas. A Gromkin le gusta comer su espagueti con tres sardinas. A Gromkin le gusta comer su espagueti con tres sardinas. A Gromkin le gusta comer su espagueti. Scampi jugó a la pídola con el conejo blanco. Scampi jugó a la pídola con el conejo blanco. A Gromkin le gusta comer su espagueti con tres sardinas. ¡Suscríbete al canal! Rocky cree que vio un perro correr en dos patas. Rocky thinks he saw a dog run on two feet. Crecer, grow. C. R. R. E. C. R. E. R. ¡Crecer! Puede, puede, puede. Puede. Crecer. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Con ese tónico especial, el pelo puede crecer muy rápido. Muy rápido. With that special tonic, hair can grow really fast. Cumpleaños, birthday. C. U. M. P. L. E. A. Ñ. O. S. ¡Cumpleaños! 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 ¡Burrida! Muy. ¡Cer, ser, ser! B. B. C. 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 Una fiesta sorpresa de cumpleaños puede ser muy divertida. A surprise birthday party can be very fun.